Una noche de amor es un libro menos leído. Honoré de Balzac. Pero a veces, esa noche puede cambiarte la vida. Sí, en estos momentos me encanta mi trabajo. Cuando el amor ya no es un drama, es mágico. Y de repente hace que la vida sea la cosa más sencilla y más bonita del mundo. Todo encaja a la perfección y tu realidad es como quieres que sea. Entonces, las ideas que te faltaban aparecen de improviso. Tomorrow never, tomorrow never, tomorrow never, it's a perfect day. Tomorrow never, tomorrow never, it's a perfect day.